Ya no sé ni cómo presentarte. Bueno. Ana Barreto. Muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Aldina, muy contenta de estar otra vez aquí, me encanta, me encanta, me encanta estar aquí, me encanta verte. Me encanta verte. Este, cuando puedo, pues te veo por, por, por Facebook. Claro. Claro. Aparte viene guapísima, ¿eh? O sea, viene con su cabello hermoso. ¡Qué bonita vienes! Gracias. Y lo que no saben es que venimos, las dos venimos de amarillo. Sí. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo. No hubiera salido. No hubiera salido. No. Oye, este, ¿cómo estás? Pues radiante, creo que son mis mejores días. Acabo de regresar de México el lunes, no este pasado, el anterior. ¿Fuiste de descanso o fuiste de trabajo? No, fui a presentar una exposición. ¡Guau! A ver, cuéntame. Pues resulta que, a través de nuestra queridísima amiga Janet, tuvo a bien presentarme a Carolina Berrocal, que ella también es dibujante y artista, artista plástica, ¿no? Y otras disciplinas. Pero también muy amante de la historieta, o sea, que hace historieta. Entonces pasaron, me visitaron, y a Carolina le gustaron mis historietas. Inmediatamente me quiso comprar una y yo así, no, ya sabes, no la pego, no quiero, no quiero, son mías. Pero dice, ah, piénsalo. Ah, oye, ¿cuál fue? Una que se llama Amazonia. Ok. Está, está, está muy chistosa, es la historia de una chica que no le gusta depilarse. Ok. Bueno. Está amazónica, digamos. Sí, está llena de bellos, por todos lados. Entonces, resulta que se la, terminé vendiendo, se la dije, nah, pues, es amiguita. Claro, claro. Es de la, es de la manada. Claro. Entonces, este, de ahí ya se dio el click y ya me, me, me hizo la invitación para exponer en la Ciudad de México, a lo cual dije, y yo, sí, claro que sí. Entonces se dieron el tiempo para venir un fin de semana a hacer el trabajo de la curaduría. Se llevan todo a México y han hecho una exposición tan, tan bonita. ¿En dónde, Ana? En la colonia Nápoles. Wow. En, ajá, en Miami, ay, creo que es número 27. ¿Es una galería? Es una galería, sí. Y, este. ¿Cuántas obras se llevaron? Se llevaron, no, bueno, no las tengo contabilizadas. ¿Más menos? Se llevaron, pues, quizás unas 50 piezas, ¿no? De toda, de toda tu obra. No solo storyboards, sino. No, 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 de storyboards no apareció ninguno. Ok. Solamente se llevaron historietas de finales de los años 80's y unas historietas que estuve haciendo a pesar o a favor de la pandemia, ¿verdad? Toda esta incertidumbre que se vivió en los primeros días. ¿Y cuadros también se llevaron? No. Solamente fue obra gráfica. Ok. Y, este, hicieron un trabajo de mociografía. El espacio es pequeño. Ajá. Pero, pero hicieron milagros. O sea, yo llegué, hace cuenta que una hora antes de la, de la, de la inauguración. ¿Cuándo fue la inauguración? El día, el día, ay Dios. ¿Viernes, jueves? Fue un viernes, fue un viernes, sí. ¿Este qué pasó? El 18, el 18 de noviembre. Y la sorpresa tan grande, aparte de ver el montaje. La gente. La gente. Claro. Géraldina fue una cantidad increíble de jóvenes, hombres y mujeres. Claro. Que jamás me esperé, porque bueno, yo invité a mis amigas, a mis pocas amigas de por allá, las feministas, las pioneras, y sí, afortunadamente me acompañaron, ¿no? Llegó la banda capulqueña también. ¿En serio? Sí, claro. Llegó Jesús Cavernal, llegó Roxana Cortés, llegó Amairani, bueno, este, Liliana Solís. Entonces, estaba yo, dije, ay Dios, esto es un sueño, eso es un sueño. Estabas feliz. Feliz. Feliz, feliz. Va a permanecer durante un mes. Es lo que te iba a preguntar, ¿hasta diciembre, 18? Hasta diciembre, más o menos, por el día 18. Porque voy a ir y la voy a ir a ver, obviamente. Sí, muchas gracias. Es material inédito. Guau. ¿Está a la venta el material? Este, sí, yo creo que después de la exposición va a haber ahí. ¿Sí sabes lo que va a pasar? Sí. ¿Sí sabes? Sí, bueno, creo, lo sospecho. Lo intuyo. Tenemos planes de traer la exposición aquí a Acapulco, porque, te repito, es material inédito, y, bueno, pues es otra faceta mía, ¿no? Es otro abrirme y así que, pues, también soy esta. Eres una gran artista. Muchas gracias. Lo eres. Pues, la pasión, la pasión. Sí, claro. Que no me dejan. Lo eres y te voy a decir algo. Este, yo creo que cuando uno ve que en otros lugares, es, lo tengo que decir como es, ¿eh? Porque lo tengo que decir, y asumo mi, mi comentario, cuando uno ve que en otros lugares aprecian mucho más, híjole, se mueve todo, ¿no, Ana? De pronto. Se está moviendo todo, porque de esta exposición ya surgieron tres invitaciones. Claro. Para el año 23, en marzo, va a haber una colectiva en el Museo Carrillo Gil, número uno. Bueno, también en el 2023 va a haber otra en la Sala José María Velasco, y para el año 24 también probablemente una individual o a dúo en la José María Velasco. Entonces, estoy así impactada. Digo, ay, ¿qué está pasando? Tenía que pasar. ¿Qué está pasando? Yo te lo dije el año pasado. Sí. Bueno, es que Ana siempre ha estado en muy buen nivel. Esto no es nuevo para ti, yo lo sé. Pero siento que es un impulso muy fuerte a experimentar o a regresar o a expandir tu arte lo más que se pueda. Y eso tiene que pasar. Sí, pues... Eso está pasando. Está pasando. Ya empezó. Está pasando así que no quepo en mí de la... ¿Y estás creando ahora? Sí, pues justamente ayer terminé la última pintura que se va a exponer este viernes. ¿Por qué huellas del silencio? Porque, bueno, este trabajo, no sé cómo sean los otros procesos creativos, pero hay una primera parte cuando se da la creación donde está uno pues en silencio, ¿no? No, aislada, aislada totalmente y confrontada contigo mismo, con tus pensamientos buenos y malos. Todo. Es como una meditación, ¿no? Todo pasa por ti, pero en la soledad. Aunque no debería de ser así, ¿verdad? Porque ahí andan mis gatos. Y ya después viene la otra etapa, la segunda parte, que es la de florecimiento, la que es de compartir, ¿no? Entonces de ahí el nombre. El silencio también de pronto asusta, ¿no, Ana? Sí, cómo no. Bueno, pasas por diferentes emociones cuando estás... ¿Cuándo la empezaste? ¿Cuándo empecé todo este trabajo? Pues es obra reciente. Solamente hay una pieza que es del 2021 y todas son de este año, del 22. Ahora. Ahora he pintado más. Claro. Bueno, a ver. Este año ha sido un año, ¿no? Sí. Duro, fuerte, ¿no? Pero aparte, o sea, aparte de que tú y Luis ya se querían, sellaron. Lo amo. Sellaron, ¿no? Y quiero decirle a la gente que nos esté escuchando que Huellas del Silencio es una exposición que se va a inaugurar el 2 de diciembre en el marco del aniversario de la quebrada Espacio de Arte de nuestro querido Luis Arturo Aguirre, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuántas obras son? Son 11 obras. Son 11 obras las que van a estar expuestas y es el número perfecto para su espacio, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, no, no. Pues no se trata de saturar, ¿no? Es un espacio muy cómodo, muy apapachador, muy familiar. Es hermoso. Sí, me encanta, me encanta. Voy a ir a una pausa. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Voy a ir a una pausa y está increíble la posibilidad de que un espacio independiente, pues, reciba, invite y haga equipo con, pues, una pintora como tú, como una creadora como tú, una artista como tú. Estás increíble. Estoy muy contenta. Sí, ya vi. Vamos y volvemos. ¿Lo puedo leer? Claro que sí. Este texto lo escribió una chica que somos compañeras de los talleres sobre arte contemporáneo que ha traído Antonio Lozano. Él ha sido becario de Jumex. Sí, sí, sí. Y, bueno, excelente proyecto de traer a talleristas, pues, nacionales e internacionales. Y es una manera de actualizarnos, ¿no? Bueno, sobre todo, bueno, yo me lo planteé así, dije, estoy dando clases de historia del arte y nada más estoy hablando de los difuntos. Claro. Quiero saber qué están haciendo los vivos, ¿no? Claro, claro. Y esta es una maravillosa oportunidad para estarte, pues, refrescando, refrescando los conocimientos. Sabes que cuando te refrescas, creas desde otro lugar. No con la misma perspectiva, no igual. No, es que estás deslumbrante ahorita. Estamos ya de vuelta. Le pedí permiso, Ana, si puedo leer esto. Dice, Huellas del Silencio recibe por nombre esta exhibición pictórica conformada por 11 cuadros, acreditados con la intención de simbolizar un diálogo interno entre los elementos cromáticos que complementan el imaginario del artista plasticana Barreto, así como la inclusión de los simbolismos que juegan un papel importante en el imaginario de los acapulqueños. Acapulco siempre está presente en ti, ¿verdad? Siempre. Siempre. Las piezas creadas en este 2022, a excepción de solo una pieza creada en el año 2021, la perspectiva metafórica que nos ofrece esta exhibición a través del título viaja por cuestionantes que nos permiten abrir paso a la interpretación entre la pintura, la huella y el silencio. ¿No es acaso la huella una invitación provocativa a indagar en ella? Sí. Oye, ¿qué vamos a ver en estas 11 obras? Vamos a ver desde paisajes acapulqueños, mis dos playas favoritas, que son Caleta y Tlacopanocha, donde ahora nado. Vamos a ver este afecto, amor, este desgarramiento que también siento por mis gatos. Un gato que me acompañó durante casi toda la pandemia y un día... ¿Cómo se llama el blanco que has pintado? Marcelo. Es Marcelo. Marcelo. ¿Está contigo aún? No, se fue. Ya no. Un día se fue. Y bueno, pero ya llegaron los dos. Qué guapo es. No, es que era especial. Especial. Y tiene un lugar especial ahí, en mi corazón y en la galería. Y ve, vamos a ver también, bueno, pues parte de estas, pues de estos bordados de las etnias con las que vivimos, convivimos aquí en Guerrero, ¿no? Que son estos, estos huipiles que usan las amusgas, las acatecas, entonces están presentes ahí, ¿no? Cuando empezaste a hacer esto, esta mezcla de elementos, se me hizo de fantasía tu trabajo. Pero de fantasía en el buen sentido, quiero decir, ¿no? O sea, hay elementos muy importantes que te hacen pensar muchas cosas. No sé si me explico. Sí. De pronto, pensaría que el gato, ¿no? Es un guardián, ¿no? O el gato viene a protegerlas, ¿no? O a salvarlas, o a divertirlas a las niñas que están con él, con confianza. Este, y aparte es una obra muy colorida, Ana. Sí, eso. Y eso la hace alegre. Eso decíamos ayer, les digo, les estaba comentando a mi amigo Juan Soriano, que fue el encargado de la curaduría y la museografía de este espacio, que este, que a veces he tenido que hacer ciertos trabajos, por encargo, claro, donde me dicen, bájale al color, bájale al color. Le tengo que meter una grisalla, una pátina, porque me revienta el color. En la peor de mis depres, brinca el color. No hay manera, no hay manera, sí, es color y color. ¿Cuándo es la inauguración? El día 2 de esta semana, que es viernes 2 de diciembre, a las 7 de la noche, y están todos cordialmente invitados. ¿Cómo estás con el tema de poder exponer en un espacio que maneja Luis Arturo? ¿Cómo lo han hablado? ¿Están felices los dos? No, estamos, bueno, nos reventamos de felicidad. ¿Te había tocado exponer ahí? No, es la primera vez, ya habíamos tenido planes, oye, mira, a mí me gustaría mucho algún día llegar a hacer un taller aquí en tu espacio, pero no se había dado, ¿no? No había llegado el tiempo y ahora, pues ya llegó, ¿no? Y adelanto un poco, esta muestra que se está exhibiendo en México, en la Nápoles, en un lugar que se llama Pandeo, este, la vamos a traer a Acapulco, porque... ¿Ya tienes lugar? Seguramente que va a ser también con él. Súper. Sí, porque yo creo que nos tenemos que apoyar, ¿no? Los espacios, los pocos espacios independientes que hay aquí en Acapulco, entonces... No, aparte Luis Arturo ha hecho un... Hijo, le ha resistido. Yo sé, yo sé, yo sé lo que es eso. Pero es, sí. Entonces nos tenemos que echar la mano y, este... Aparte, y no decir que sí se puede. Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. Con, sin y a pesar de. Con, sin y a pesar de. Por supuesto que se puede. Y les voy a decir algo. Quizás por eso también los creadores, al costar más trabajo, Ana, están sintiendo doblemente la felicidad de lograr algo, porque, pues fácil no es, ¿no? Hay trabajo, hay esfuerzo, inclusive hay inversión muchas veces. Entonces, este... Hay que hacerlo, ¿no? Lo están haciendo. Sí, sí. Sí, todo lo que dices es cierto. Así es que lleven, lleven su... Rompan el cochinito. Rompan, no. Regalen arte. Regalen arte en diciembre. Y yo les digo algo, cómprenle ahorita, Ana, ¿eh? Porque yo después ya quién sabe qué vaya a pasar. Pero, este... ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición? Un mes también. Un mes. Sí, va a haber todo un rango de precios. O sea, que hay para todos los bolsillos. ¿Tamaños de obras? La más grande mide unos 60. ¡Ah! De largo, sí. Ok. Y hay pequeñas de 40 por 60. Y también hay impresiones. Entonces, no se pueden ir sin llevarse un regalito. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué mensaje le darías a la gente, Ana? Que hoy nos escucha. Que hoy, este... Pues tiene la... Tiene tu atención. Es que tienen que ir a la exposición. No, no vas a estar viendo el... La invitación. Ya hasta lo quiero mandar a encuadrar esto. Mira nada más que belleza. ¿Qué le dirías a la gente? Muchas gracias. Bueno, pues los quiero hacer partícipes, cómplices de esta... Pues de esta alegría tan grande. Acérquense. De veras, creo que se la van a pasar muy bien. Es un espacio que merece ser visitado. No solamente por mi exposición. En este caso es mi exposición. Pero siempre se están presentando cosas alternativas. Y creo que es el único lugar en Acapulco donde se ofrece esta alternativa. Entonces, no se pierdan la oportunidad. No cuesta. Vayan. Nada más tienen que caminar. Además, es muy accesible. Está en pleno centro, en el corazón de Acapulco. Y el lugar en sí es estupendo. Es apapachador. Estás en contacto con una zona hermosísima del puerto, con la zona tradicional. Con estas plantas, ¿no? Con la botánica subtropical que también tiene arriba. Este... Es hermoso. Vayan. Hay que apoyar a Luis Arturo. Hay que apoyar a Ana. Y hay que apoyar estas sinergias que están sucediendo. Te quiero mucho. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, Geraldina. Yo también te quiero mucho. Voy con música y regreso. Vayan. El 2 de diciembre es viernes. Este viernes, 2 de diciembre, a las 7 de la noche en la Quebrada Espacio de Arte, que está justo ahí, en la calle Quebrada. Vamos y volvemos. Muchas gracias.